La noche con toda la gente que nos acompaña por acá es la raya Catarino y los rurales se agarraron a balazos Hermanitos de mi vida vienen masas y rurales Catarino y los rindaban Que bonitos arenales Para agarrarme a balazos con los mentados rurales Catarino le gritaba Brincando suelto de alambre Todavía me sobra parques bandidos y muertos de hambre Catarino le gritaba Componiéndose sombreros Todavía me sobra parques son puras palas de acero Catarino le gritaba Con toda su voz completa Al cabo no me hacen nada yo soy del río de Jitongueca Ya con esta y me despido Deshojando unos rosales Aquí se acaba el corrido de Catarino y los rurales Buenas noches, gracias a toda la gente que nos acompaña Mil felicidades para todos los enamorados De verdad felicidades para ellos que la pasen bien Para todos nuestros amigos que nos acompañan Salud para ellos, a nuestras amigas Me mandamos por ahí esto de una vez Y a Pachurro A mi primo Orlando de Guasave Sinaloa Orlando Castro y su gente que nos acompaña Salud para él Para arriba los mochis, Guasave también Para Culiacán, para Mazatlán A mi compochito, ahí le va a bonos Y hay que seguir tomando, oiga Salud, dale balanza Estoy muy joven para encontrarme tan bebido Yo tomo poco, pero mucho muy seguido A mi la vida de borracho me disgusta Me está matando eso sí, pero me gusta Ya no cantan los pa' caro Ya no están en los árboles En el mar de ese miércoles Yo me voy a emborrachiar Jueves, viernes y sábado Yo las uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar A mi la cosa del alcohol es muy honesta Pues pa' que tomas, pero si ya no más está Ay, cuánto saben mis cuatachos de la vida Cómo los quiero nada más por la bebida Ya no cantan los pa' caro Ya no están en los árboles En el martes y miércoles Yo me voy a emborrachiar Jueves, viernes y sábado Yo las uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Y que no se note la miseria Y que no se note la miseria Ya estuvo suave la penúltima, le echamos No más que sirvan y luego, luego nos vamos Ya estoy bebido, ya me voy, ya me despido Me estoy tomando nada mal ya del estribo Ya no cantan los pa' caro Ya no están en los árboles En el martes y miércoles Yo me voy a emborrachiar Jueves, viernes y sábado Yo las uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Ay, quedamos con eso pues, gracias Gracias a la raza que nos manda los papelitos muy amables Y un segundo saludo para Espo, Rodríguez, Chino, el Chino Bailis Para Rubén, Linares Y a toda su gente que lo acompaña Ahí está el segundo para ellos Para Isela que nos acompaña Para Marcela, Mellado, su cumpleaños, las gemelas Hoy te lo mandamos, aunque son cachitos las mañanitas A mi compa Poncho Poncho, un saludo para Daniela Armenta De alguien que la quiere, Ebre de Amor Se lo mandamos de una vez para todos los que están enamorados Ebre de Amor A Blanca también con tu cariño Le vamos a mandar a Ebre de Amor para la muchacha que solicitó esta canción Se lo mandamos, vale Estamos con eso pues Gracias Para la familia, gracias Del Capulín, Yecora, para Alma, el saludo La vamos a mandar a poner una canción para que apachurre bonito Para los que están bien enamorados Para toda la raza que andan acompañada Pues vamos a escuchar eso que sigue Delante de mí Detente lo más que puedas No se haguen por eso Perdamos las amistades Lo que te encargo es que seamos los dos formales Que no ames a otro hombre Ni yo amar a otra mujer Tú para mí Tú para mí Serás la mujer amada Yo para ti Seré lo que tú más quieras Lo que te encargo es que seamos los dos formales Que no ames a otro hombre Ni le des tu corazón 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 No lo que te encargo es que seamos los dos formales Lo que te encargo es que seamos todos formales Que no ames a otro hombre Ni yo amar a otra mujer Ay, quedamos para toda la raza que está enamorada, que tiene por ahí pareja Saludos, dice, gracias por el papelito a la raza Un saludo para el Chapo, Jorge, Armando, Velázquez, Chalo, el Mustache Para la raza del Mustache, saludos para ellos Para la gente hermosillo que viene por acá, saludos para ellos Vámonos comparen Para la raza de Villajuares, para la gente que está en la invasora Saludos para todos los maestros del tamba y los peseros Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Tu mirada, tu pelo y tu boca, enloquecian a mi fuerte corazón Tu mirada, tu pelo y tu boca, enloquecian a mi fuerte corazón El compadre la comia que bailaba como una diosa, yo la adoré El compadre la comia que bailaba como una diosa, yo la adoré Tu mirada, tu pelo y tu boca, enloquecian a mi fuerte corazón Tu mirada, tu pelo y tu boca, enloquecian a mi fuerte corazón Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Tu mirada, tu pelo y tu boca, enloquecian a mi fuerte corazón El compadre la comia que bailaba como una diosa, yo la adoré Tu compadre la comia que bailaba como una diosa, yo la adoré Tu mirada, tu pelo y tu boca, enloquecian a mi fuerte corazón Tu mirada, tu pelo y tu boca, enloquecian a mi fuerte corazón Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Tu mirada, tu pelo y tu boca, enloquecian a mi fuerte corazón Tu mirada, tu pelo y tu boca, enloquecian a mi fuerte corazón El compadre la comia que bailaba como una diosa, yo la adoré El compadre la comia que bailaba como una diosa, yo la adoré Tu mirada, tu pelo y tu boca, enloquecian a mi fuerte corazón Tu mirada, tu pelo y tu boca, enloquecian a mi fuerte corazón Tu mirada, tu pelo y tu boca Enloquecí a nadie por el corazón Tu mirada, tu pelo y tu boca Enloquecí a nadie por el corazón Ay Dios, ahí está Dale que por decimos con eso dice Un amor mío Tócame sabiendo quién era yo Roberto Héctor Mero Ahí está, salud para ellos Mande ¿Tú? Juan Gramos Para mi padrino Gualde Para la raza de Santa Rosa, mi compa Jorge Saludos para ellos A ver otra vez porque no hay Ni da la quiero, ahí se la canto una vez Ahí se la canto Para todas las razas de Sinaloa ¡Vámonos! Desde el abuelo a Tobero Dicen que nací en el Roble Me dicen que soy arriero Porque el chicle se para Si les aviento sombrero Ya verán cómo reparar Ay, 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 ay Ay, mamá por Dios Por lo que borracho vengo Que me siga la cámbora Te pido que en el que elite Después yo me he perdido Por último el Toretto Para que vean cómo me pido Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios ¡Uy, dale! Y arriba, Guazade ¡Uy! Gracias a la canción Que me habló ¡Uy, dale! ¡Ale, mi compa Freddy! A mi compa Waldo Y su gente que lo acompaña ¡Salud! A la raza de compa Rubén Linares También que lo acompaña Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen el vale Un vale pero con suerte Porque si me salta un gallo No me le rancó a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Cuando se borracho vengo Que me siga la trinquera Que me toque en el que elite Después yo me he perdido Y por último el Toretto Para que vean cómo me pido Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios ¡Uy, dale! Para el compa Piña Le mandamos un saludo También por ahí Un saludo dice Para el Sao Rodríguez El Chino Ahí está Para mi compa El Ninja Saludos para él Y su gente que lo acompaña Saludos dice Para la familia Gracias Y tal saludo Ya quedamos Para el Chihuahua Esta ficha Rubalcaba A él le va a acompañar ¡Oh! Con placer o la raza De aquel lado Lo está solicitando Lo va a... En el Chihuahua Y yo me puse a colgarle un letrero A la gasopiela pero honrada que te di En el Chihuahua En el Chihuahua En el Chihuahua En el Chihuahua se vende Porque ya no quiero más saber de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Y le dije La vendo barata Porque en ella me engaño la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada Reflexaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni dada la quiero ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya! ¡Vale con Roberto González! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Y le dije La vendo barata Porque en ella me engaño la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada Reflexaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni dada la quiero ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A mi compa el teniente el Pipas Y Lauro piloto de Guasave Sinaloa A mi primo Orlando piloto también de Guasave Me está sonando mi beeper Y también mi celular Ha de ser otro pedido De mi marca original No se me agüiten con pintas Yo se las he de entregar Primero rasgo un paquete Su perfume inunda el cuarto Las piedritas diez molidas Hacen atractivo el guato Luego las echo a las bolsas Me voy y me están esperando En el camino la pruebo Para poder calibrar Lo caliente que está el rancho Las calles de esta ciudad Por eso no me preocupo Malverde mi adecuidad ¡Ja, ja, ja! ¡Ai, la mi compa Rafa! ¡Y a la gente que le acompaña! ¡Pal joven! ¡Pal jueguito! ¡Pal joven! ¡Pal joven! El molino que tenía Yo ya lo mandé guardar Porque a mi nuevo mercado Quizá no le ha de gustar Que les entregue machiaca Hoy les vendo original La reina bien lavadita Tiene un sabor especial El escorpión y el acracman No lo vayan a olvidar La lluvia de oro y la polo Saben el sueño quitar En puro salón de baile Ahí me van a encontrar Tomando por ahí vulcanas Con morritas pa' bailar Si quieren hacer negocio Me marcan al celular Ahí quedamos con esas dos canciones Que le mandamos Avanzamos, seguimos Ahí leemos unos saluditos De mientras Para la gente La invasora Salud para afuera Saludos Para los ganadores Nadia, Zulema, José, Lidia y Sergio En especial Para mi amor Zulema Ahí dijo Para Paola Salud para ella Para la gente A la gente Mochi Para Isela Y su gente Para Roberto Toscano Del amor de su vida Con la canción Siempre te mareto Le mandamos A la gente Hermosillo Ahí le va A la gente de Guatabampo De Chofuapa En Compa René Ahí le va Vamos Como encendido Clavel Tienes tu boca Mujer Eres hermosa Como son Las rosas Un lindo Verguel Tu cadencia Al caminar Provoca un choque sensual Deja mi vida Que tu linda Boca yo pueda besar Deja mi amarte Deja mi besarte Quiero entregarte Mi corazón Como encendido Clavel Tienes tu boca Mujer Eres hermosa Como son Las rosas Un lindo Verguel Tu cadencia Al caminar Provoca un choque sensual Deja mi vida Deja mi vida Que tu linda Esa es su lindo Verguel Tu cadencia Es su lindo Al caminar Provoca un choque sensual Deja mi vida Que tu linda la boca yo pueda besar, déjame amarte, déjame besarte, y entregarte mi corazón, como el sentido clave, tienes tu boca mujer, eres hermosa como sol, los rosas son lindos ver que tu cadencia al caminar, provoca un choque sensual, déjame vida que tu linda boca yo pueda besar, déjame besarte, déjame besarte, déjame besarte, y entregarte mi corazón, como encendido clavel, tienes tu boca mujer, eres hermosa como sol, los rosas son lindos ver que tu cadencia al caminar, provoca un choque sensual, déjame vida que tu linda boca yo pueda besar, déjame amarte, déjame besarte, y entregarte mi corazón, como encendido clavel, tienes tu boca mujer, eres hermosa como sol, los rosas son lindos ver que tu cadencia al caminar, provoca un choque sensual, déjame vida que tu linda boca yo pueda besar como loco organization para toda la gente que cumple años, o festeja algo en especial, vamos a mandar esto que sigue Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Felicidades para todos los muchachos, los chavalos que cumplen años Hoy quedamos con eso, pues seguimos adelante A mi compa Rafa, saludos Para Mara y Maggie que nos acompañan de Movitel o Movistar A mi compa René del Chalet y a Fernando Para los lazaderos, los lazaderos, díselos Se me perdieron las llaves Ya se reventó el columpio donde ya se columpiaban Ya se le acabaron los gustos a la joven que llamaba Bienvenido al pavido navido, donde está la esposa navida Componiéndose al vestido, arreglándose el peinávido Las hijas del pavido navido, de cordón de surumén El que anda enamorado y no tiene que gastar Le echó en un bate de agua como un perro a remojar Bienvenido al pavido navido, donde está la esposa navida Componiéndose al vestido, arreglándose el peinávido Las hijas del pavido navido, de cordón de surumén ¡Alecito! ¡Ale, joven! ¡Vamos, los recién! A la raza que está a este lado que no los veo Pero lo mandamos a hacer para ellos El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buena silla, un buen caballo, buenas piernas para correr Bienvenido al pavido navido, donde está la esposa navida Componiéndose al vestido, arreglándose el peinávido Las hijas del pavido navido, de cordón de surumén Ya me voy para Guasave, a ver a las Guasaveñas A ver si bailan las puedo, hombre, pongo hasta las greñas Bienvenido al pavido navido, donde está la esposa navida Componiéndose al vestido, arreglándose el peinávido Las hijas del pavido navido, de cordón de surumén Ahí va la loba del mar, me dicen los que la vieron Pero a mí ni daño me hace, ya mis borros se murieron Ahí va la loba del mar, me dicen los que la vieron Pero a mí ni daño me hace, ya mis borros se murieron Te dije, santa te lo decía Si no fuera por la loba, ya que no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una vieja chismolera al salir de su calcal Le dijo a sus compañeras, ahí va la loba del mar Que di que chata te lo decía Si no fuera por la loba, ya que no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Se me hace que no, que no, que no, que no, que no Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde se pasó la loba, con todita las cartinas Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde se pasó la loba, con todita las cartinas Te dije, santa te lo decía Si no fuera por la loba, ya que no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Ahora quedamos con eso y le mandamos saludos para Hugo y Huevo Y la loba blindada para Hawa, para Hawa dice Saludos para la gente de Sinaloa Para el Balta dice Para Rosy, Mari y Aure de Sinaloa Para Arón, acá Vamos a mandar para todo el personal por acá Vamos a sacar esta canción con todo gusto que están solicitando Saludos para los ingenieros, para la raza Durango De Chihuahua, de Yécora, de Balcón Pagualde Dale agua para la gente de aquí en Tamba Y nos mandamos Cuando me ven tus ojos Siento que voy al cielo Puedo decir que miro lo más hermoso del mundo entero Cuando me das un beso Surgen nuestros amores Siento el calor de tu alma Siento el calor de tu alma y laten fuerte los corazones Si acaso en algún tiempo tú me dejaras Sé muy bien que mi vida se terminaba Pido a mi virgencita que no te vayas Que siempre estés conmigo, amor de mi alma Como mi virgencita Tú eres mi virgencita Tú eres mi grande anhelo Tienes mi virgencita Que sabes, niña, que yo te quiero Si acaso en algún tiempo tú me dejaras Sé muy bien que mi vida se terminaba Pido a mi licencita que no te vayas Que siempre estés conmigo amor de mi amor de mi alma Ay, ¿qué vamos con eso? Por ahí le vamos a mandar, dice Por favor, anuncia un llavero De un carro cuadrado negro, por favor Que se reporte Ahí está anunciado, a ver si voy Para Jessica, muchas gracias por el detalle Muchas gracias Saludos para ellos, para la gente de Villajuares Para mi compa Enrique Para la raza Esperanza, saludos para ellos Vale, yo Ahí está Allá, pues corrido aquí a la raza Te le mandamos un collage Corrido para ellos Y eso vamos a que le baile, compadre Amor Ya mi novio si sabe Como se baila la cumbia Ya sona la tambora Si no la invito, la invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero prenda una que va a ir a la cumbia Se me salta y me aparta Se amarra su bollera Mojando la cadera Sufriendo altanera Me dice Baila, baila, baila Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que le cumple sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que le cumple sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Y que pasó Los yángel A la raza Monterrey Saludos A los gemelos Saludos A la ventana A el Orlando Por Wasabi Por Ocasio Que mi novio se sabe Cómo se baila la cumbia Ya suena la tambora Si no la invito Me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar Todo el tiempo así Ella que bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando Que bailar cumbia Se me suelta y se aparta Se amarra su bollera Comiendo la cadera Sufriendo altanera Me dice Baila, baila Baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme Acósame Que le cumple a esa brocita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Báilame la suavecita Mírame, sígueme Acósame Que le cumple a esa brocita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que le cumple a esa brocita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Báilame la suavecita Báilame la suavecita Y ahí le vamos a andar Colachi corridos Para toda la raza de Durango Ahí va el saludo Míralo Para la raza de Guasá Míralo Para los players De la que está bien hot Que va a volver Ahí está el saludo para ellos Avanzamos Gracias mi hija Ahí va Ahí va compárez A mi compa Frey Para toda la raza Y para Zora Saludos A mi compa A mi compa Soco De Groco La Brisa Que nos acompaña Gracias Mariquita se llamaba La que vive junto al río Tapame con tu reboso Que ya me muero de frío Mariquita se llamaba La que vive junto al río Tapame con tu reboso Que ya me muero de frío Mariquita se llamaba La que vive junto al río Tapame con tu reboso Que ya me muero de frío Mariquita se llamaba La que vive junto al río Tapame con tu reboso Que ya me muero de frío Mariquita se llamaba Mariquita se llamaba Mariquita se llamaba La que vive junto al río Mariquita se llamaba Mariquita se llamaba Andale Jessica Música A ver si me loco yo, si porque me la lleve Música Para todos los vaqueros, salud para ellos, les mandamos esto Para la raza Durango, ya encontraron las llaves, ya la hallaron, ahí están Para la raza Lázaro, el Valle, salud para ellos Para los camaradas, mi compa Valo, salud Pachito 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 Toma la tranca vaquero del corral de la manada Ya tenemos que lanzar la vaquilla colorada Toma la tranca vaquero del corral de la manada Ya tenemos que lanzar la vaquilla colorada Uy 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 Vamos al azar A la colorada que se salió del corral Uy 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 Vamos al azar A la colorada que se salió del corral Música A mi compa Felipe, mi compa Noé, mi compa Pepe de Gómez Palacio Grango Música Dicen que la colorada tiene las llaves portales Por eso le tienen miedo vaqueros y caporales Dicen que la colorada tiene las llaves portales Por eso le tienen miedo vaqueros y caporales Uy 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 Vamos al azar A la colorada que se salió del corral Uy 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 Vamos al azar A la colorada que se salió del corral Un placer por ahí con eso por la muchacha que la pidió ¿Te acuerdas de la unison amiga de Meurian y Juan? Me llamo Miriam Para Miriam, ¿dónde está Miriam? El palmero que te mandamos Alma Alma para Alma Para el fichu La llave Pues acá están las llaves Aquí la tiene llave la muchacha Mande viejo Para mi compa René Siempre te manda y te la mandamos ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Para el país Chihuahuita Para Durango compadre El recodo no vino Para la raza de la Rosales Salud para ellos Eh Para Isela Para Paola Para la muchacha Hermosillo Para Chuy e Isaías Para Hugo, Willy, Valencia La gente de la colonia Rosales Ahí está Dice Laurita Garza Ahí está Ahí está Ahí le va para la raza que sigue abrazada Pues ahí le va Vamos a ver Para Maribel Cintia Horacio Chona Ay quedamos con eso pues complacimos Mande Échalo pa'ca Gracias Que lleguen Que lleguen Que lleguen A la raza que la pidió Se la mandamos con tu parejo Siempre te amare compadre Bueno Yeah Bueno banda Triguero ya Yeah Dime como ha de olvidarme de tu forma de amar De esa forma tierna y nota que me hacía amarte más Nunca, nunca te olvidaré Que llevarte lo mejor Siempre te amaré Cuando tú solo en las noches me pongo a recordar Del viento de tus enojos, de tu tierno mirar Nunca, nunca te olvidaré Si me voy por tu amor Siempre te amaré Ñe, eh, eh, eh Sí, ay, ay No te olvidaré Como la quiera así yo fuera Cuando tú solo en las noches me pongo a recordar El tiempo de tus enojos, de tu tierno mirar Nunca, nunca te olvidaré Te llevaste lo mejor, siempre te amaré Como olvidaré lo hermoso de tu tierno besar Y aunque me juzgues de los ojos, yo sé que no podrás Nunca, nunca me olvidarás Aunque lo niegues mi amor, conmigo estarás Siempre te amaré, conmigo estarás Siempre te amaré, conmigo estarás Salud para mi compadre Fernández Para la gente de Durango, para la gente de Perico, Sinaloa De Guasave, para Lili Estuar Una canción y te mandamos Aurea Jungle 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 ¡Suscríbete al canal!